qué tal buenas noches hoy en el día de hoy nuevamente quiero hornear unos cuernitos unos mini cuernitos congelados en el horno de microondas en la función hornear y también ver el consumo de electricidad sí obviamente aquí está nuestro medidor de consumo y de acuerdo al costo del kilowatts del bimestre pasado fue de un peso con 92 centavos esa información ya la descargue nuestro medidor para que nos haga el cálculo vamos a conectar nuestro horno y ya obviamente aquí en las instrucciones nos dice que retiremos el producto del congelador y dejemos descongelar de 10 a 15 minutos una vez pasado ese tiempo en colocar el producto en una charola para hornear máximo cinco piezas y si utilizamos un horno eléctrico hornear durante un tiempo de 8 a 10 minutos a una temperatura de 190 grados celsius y si utilizamos un horno convencional pero de calentar el horno a 230 grados celsius y después hornear durante un tiempo de 8 a 10 minutos a una temperatura de 190 grados minutos retirar el producto del horno y dejar enfriar de 15 a 20 minutos si entonces pues vamos a hacerlo ya conectamos nuestro horno vamos a poner a calentar nuestro horno la función hornear por 3 a 375 grados fahrenheit o 190 grados celsius por 7 minutos 6 7 minutos lo prendemos y se va a esperar ahí hasta que agarre la temperatura si y mientras yo voy a poner nuestros cuernitos aquí en la charola y ya entonces regreso ahorita ya que esté nuestro horno obviamente esto ya lo pasaron 10 minutos que los había sacado del horno del refrigerador congelador entonces ahorita regreso bueno pues ya pasaron 4 minutos 4 o 5 minutos 4 y ahora estuvo más que más rápido nuestro horno listo para hornear entonces ahora ya nada más lo único que hay que hacer es parar meter nuestros cuernitos o mini cuernitos y el inicio y por 67 minutos va a estar horneando nuestros cuernitos entonces pues ahorita regreso oigan pues ya va a terminar nuestro horno de hornear nuestros cuernitos miren así es como quedaron me he quemado entonces miren yo creo que a los 5 minutos estaban bien pero pues como les había comentado que eran 7 minutos pues pues era menos y ya ven que aquí nos dice que hornear de 8 a 10 minutos entonces en 5 minutos yo les recomiendo que los horneen y para que no se les doren de más no están quemados obviamente pero este para que les quede más bonito sí entonces vamos a ahora el consumo de electricidad sí entonces cuánto tiempo lo usamos 7 bueno aquí nos dice por haber utilizado nuestro horno por 11 minutos y 54 segundos consumió 0.200 kilowatts y esos 0.200 kilowatts los convertimos a moneda nos dice que nos costó 38 centavos el haber horneado nuestros tres mini cuernitos congelados en el horno de microondas en la función hornear sí entonces pues era lo que les quería compartir ahí si les gusta el vídeo si les ayuda si les funciona si les aporta algo pues dejen su like y si no les gusta no les ayuda no les funciona no les aporta nada pues también dejen sus comentarios pero pues la opción de los cuernitos congelados está bien el consumo de electricidad de nuestro horno está súper bien las funciones de nuestro horno de microondas están excelentes bye